Eventos, personajes en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB. El modelo de bienestar institucional del ITM trasciende las fronteras. Bienestar Cultura y su oferta de talleres artísticos para toda la familia. Oferta de cursos de extensión académica. El pasado martes 10 de junio fue presentado en Brasil el modelo de bienestar institucional del ITM y su programa de permanencia estudiantil, más conocido como el Servicio de Intervención y Gestión Académica SIGA. Al equipo directivo y funcionarios del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, su río grandense. Es supremamente importante trabajar sobre el tema de la permanencia estudiantil. Damos cuenta que por ejemplo Brasil en este momento no tiene un recorrido muy fuerte en el manejo de la información de lo que es la deserción académica dentro del país. Y no tienen modelos aplicados efectivos que den resultados con referencia a la permanencia de los estudiantes dentro de las instituciones. Vemos entonces que el modelo de SIGA en este momento es un modelo que no solo tiene reconocimiento a nivel nacional sino que empieza a trascender las barreras que tenemos a nivel internacional. dándonos la oportunidad de poder llevar una experiencia exitosa para poderla compartir directamente con estas instituciones. Para las instituciones es de gran importancia trabajar por la permanencia de los estudiantes y así disminuir los índices de deserción. Por esto, se continúa trabajando para brindar el apoyo a toda la comunidad académica. Esas intervenciones han logrado dar un resultado de permanencia que les estoy diciendo y un índice de aprobación de las asignaturas en las cuales los estamos asesorando supremamente alto. Hoy, no solo nos reconocen a nivel nacional y siendo pares de otras instituciones para poder ayudarles a desarrollar un modelo similar al nuestro, sino que a nivel internacional también están viendo la necesidad de implementar procesos como el nuestro que den los resultados que nosotros aquí en el ITM estamos desarrollando. Estos espacios son creados para que toda la comunidad académica y sus familias los aprovechen y encuentren diferentes actividades en las cuales puedan invertir su tiempo libre. Bienestar institucional como es usual. Cada principio de semestre brinda unos talleres sobre pintura, dibujo, escultura, caricatura. Son orientados hacia la música y hacia las artes plásticas. Entonces, tenemos cursos abiertos para toda la comunidad de ITM, desde lunes a viernes, a sábado inclusive, tenemos horarios. Y es muy rico. Nosotros ya mandamos una información previa a todos los estudiantes y a toda la comunidad de ITM para que puedan programarse de acuerdo a los horarios que tengan y entonces así asistan. Del 1 de agosto al 15 para inscribirse en la oficina de promoción cultural, bloquece oficina 104. Los cursos y talleres que ofrece Bienestar Institucional son totalmente gratuitos. Esto permite que pueda asistir en compañía de toda su familia. Los cursos y los talleres de Bienestar Institucional y Promoción Cultural son completamente gratis. Por el mero hecho de ser estudiantes, pueden ingresar sin ningún costo, lo mismo que traer a sus familias. El objetivo de estos cursos es el intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio que procuran el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad y el sector productivo. Bueno, la oferta de extensión académica, que es la oferta de formación continua, es la extensión de todas esas fortalezas que tienen las facultades en modo de cursos de extensión al que pueden acceder todos los estudiantes del ITM, los más de 23 mil estudiantes del ITM, toda la comunidad académica en general, estamos hablando de los docentes, pero también de los administrativos y también de las otras dos instituciones vecinas, el Paso al Bravo, el Colegio Mayor. Hay una oferta también diseñada para toda la ciudad, para el sector productivo, que están necesitando las empresas hoy, las personas que trabajan en las empresas en términos de actualización. Y esos cursos lo que permiten es que de manera rápida lo podamos hacer. Los cursos son o cursos, talleres o diplomados que se están programando durante todo el año. Cada una de las facultades tiene una oferta supremamente extensa en cursos de formación continua, pero además desde el ITM otras dependencias también lo hacen. Para el ITM es importante atender de manera creativa y participativa las necesidades relevantes de la comunidad, como una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de las mismas. Para una institución de educación superior es muy importante porque le permite trascender lo que hace en las aulas de clase y en los pregrados o posgrados y diversificar una oferta de formación y llevar esas fortalezas de nuestros docentes y de nuestras facultades al público en general. Toda esta oferta educativa está a disposición de la comunidad, de los estudiantes y personal del ITM. Pueden encontrar mayor información a través de nuestra página institucional www.itm.edu.co www.itm.edu.co.uk 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 www.itm.edu.co.uk